Junto con mis amigos de Circus Baby's Pizza World, quiero desearles un feliz año nuevo, pasenla bien con su familia. Ahora si compensemos, quiero mandar un saludo a Vegetto Z, por cierto gracias por las dos intros. Un saludo a Luther Cash y también gracias por la intro. Un saludo a Isabel Lique, amiga gracias por el apoyo que me diste casi desde el principio. Un saludo a Sir Oscar. Un saludo a SanifnaetXD y a toda su familia. Saludos a FunteenFoxyGamingAnimations. Saludos a Cindy la gatita de Youtube. Un saludo a NormaFoxyGamer8787, aunque tuvimos un conflicto lo resolvimos y nos hicimos amigas. Saludos a Springbone. Un saludo a Alanda Abel. Saludos grandotes a Runtime y FreddyXChica. Saludos cordiales a Imelda Judit Ruiz Canva. Saludos a Michalardilla y por último un saludo a Teletiviveros. Chicos, gracias por estos dos meses en Youtube, gracias por el apoyo, sus buenos comentarios y sus likes. Y que tal si vemos mis videos de dibujos para recordar nuestros buenos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!